En la Baja Edad Media, la catedral era el símbolo y el centro de la ciudad. Una ciudad rodeada por una muralla de defensa que sirve también de limitación de los privilegios y deberes que tiene. Y es una ciudad sin una planificación urbana concreta. Con la llegada del Renacimiento surge la noción utópica de ciudad ideal, marcada por el orden, los conceptos clásicos y la forma geométrica normalmente circular. Clara Gómez habla con la profesora de Historia del Arte de la UNED, Esther Alegre, que explica las características de la transformación de las ciudades en el tránsito de la Edad Media al Renacimiento. Esther, muy buenos días y bienvenida a Sin Distancias. Hola, buenos días a todos. ¿Por qué es importante hablar de la ciudad en la transición de la Edad Media al Renacimiento? Bueno, porque la ciudad en la Baja Edad Media toma una importancia singular. Lo que es la estructura del feudalismo se va deshaciendo y la ciudad como hecho, como lugar, va tomando una importancia singular a todos los niveles. A nivel, desde luego, urbano, que es como vamos a hablar nosotros aquí de ello, pero también a nivel económico, comercial, poblacional y, desde luego, político. Uno de los símbolos más claros de la importancia que adquiere la ciudad en esta Baja Edad Media, en estos siglos finales de la Baja Edad Media, es la aparición de la catedral. Las catedrales se encuentran en el centro de las ciudades y se convierten en símbolos de esas ciudades. El esfuerzo que supone construir una catedral en el centro de una ciudad nos habla un poco de esa capacidad económica que tienen las ciudades en ese momento, pero también de su capacidad técnica, porque montar una cantería que se debe de mantener durante muchísimos años nos habla también de un avance técnico muy importante y de una intención muy clara de construir ese edificio tan sumamente emblemático. La ciudad se convierte, digamos, en la sociedad más deseada en ese momento, la más querida y, digamos, son los espacios de mayor sociabilidad, tanto a nivel cultural como a nivel económico, desde luego. ¿Cómo eran las ciudades bajo medievales? Pues las ciudades bajo medievales estaban caracterizadas sobre todo por un elemento que las va a acompañar continuamente, estamos hablando, por supuesto, de la urbanización de Europa, no estamos hablando, digamos, de otros lugares y en estas zonas la ciudad va a estar siempre acompañada por un elemento como es la muralla. La muralla que sirve no sólo como forma defensiva para la ciudad, que también es un hecho importante, pero que sirve también como delimitación de todos los privilegios y de todos los deberes que tiene esa ciudad. Se cierra por las noches, con lo cual los habitantes de la ciudad de alguna manera quedan protegidos de ese otro espacio que es el campo, que es un espacio abierto, pero además se convierte en un lugar de pago de tributos, ¿no? Se puede o no se puede entrar a la ciudad en determinadas condiciones. Cuando hay epidemias, grandes epidemias que producen grandes mortalidades, pues normalmente las murallas de la ciudad se cierran, aunque no impedían el contagio, pero en cualquier caso era un acto, digamos, de protección, con lo cual la muralla tiene una multifuncionalidad dentro de lo que son estas ciudades bajo medievales. Pero también hay otro elemento que aparece sobre todo y de una manera más clara en el mundo mediterráneo, que es la plaza, esas plazas que todavía no son plazas regulares, pero que van adquiriendo una serie de funciones fundamentales. Normalmente son los lugares específicos para celebrar grandes mercados, ¿no? Son lugares también de sociabilidad, son lugares para celebrar espectáculos y se convierten en el centro simbólico de la ciudad. Por lo tanto, muchas veces la catedral se va a erigir en el centro también de esas plazas. Junto a estos dos elementos, como son la plaza y la muralla, pues van a aparecer un elevado número de edificios públicos que hasta este momento no existían en las ciudades, ¿no? Estamos hablando de de ayuntamientos, de lonjas, de lugares de comercio, de hospitales, que son edificios con un carácter marcadamente público que hasta este momento, como he dicho, pues no habían tenido cabida, ¿no? También empiezan a aparecer los primeros palacios, ¿no? Ligados a una nobleza que se va lentamente estableciendo, va a ir abandonando sus castillos feudales y se va a ir estableciendo en estas plazas, ¿no? Sin embargo, esta ciudad todavía bajo medieval, pues carece de una planificación urbana concreta y muchas veces es el resultado, digamos, de pequeñas poblaciones que se han ido desarrollando, que se implantaron en la Alta Edad Media y se han ido desarrollando a lo largo de los siglos bajo medievales. Esther, ¿y qué es lo que ocurre en ese momento de transición entre la Edad Media y el Renacimiento? Como he dicho, la Baja Edad Media es un momento de un gran auge comercial, un gran auge económico, un gran auge demográfico para estas ciudades y, por lo tanto, se convierten, digamos, en centros florecientes, ¿no? Al inicio del Renacimiento lo que se va a empezar a producir, que es además un fenómeno que va a acompañar gran parte de la Edad Moderna, pues es un fenómeno de privatización del territorio, ¿no? Lo que se ha llamado la aristocratización del territorio, ¿no? Muchos señores feudales, que eran antiguos señores feudales que tenían su castillo, pues van a codiciar estos florecientes centros en los que se han convertido las ciudades y, por compra o por otros medios de adquisición, se van a hacer los señores de esas ciudades, ¿no? Italia es un ejemplo clarísimo de cómo se van a desarrollar esas primeras cortes nobiliarias que luego se van a desarrollar por el resto de Europa a partir de ese mismo 480, ¿no? La ciudad, desde luego, se convierte en un elemento de control de los poderosos, ¿no? Es la teoría del buen gobierno, que ahora se extiende tanto entre estos nobles, ¿no? Pues va a tener un símbolo clarísimo en el propio desarrollo urbano, ¿no? Si las ciudades son florecientes, si tienen grandes mercados, si están bien urbanizadas, si tienen murallas claramente defensivas, pues eso es producto del buen gobierno, valga la redundancia de sus gobernantes, ¿no? Es el símbolo visual de cómo se actúa sobre ese buen gobierno, ¿no? Esther, ¿y qué consecuencias concretas tiene esto? Pues vamos a ver, por un lado tiene como unas consecuencias, digamos, que podríamos denominar teóricas, ¿no? Y ahí está, pues, derivada de estas ideas sobre lo que es el buen gobierno y lo que debe de ser y cómo debe de actuar un gobernante, pues van a surgir a lo largo del siglo XVI y en adelante todo lo que se han llamado las utopías literarias, ¿no? Desde luego, o filosóficas, ¿no? La utopía de Tomás Moro, que es la que da nombre a esta manera de entender literariamente las sociedades perfectas, ¿no? Pues se convierte en ese modelo, pero al mismo tiempo no solamente van a ser modelos literarios, sino que se va a producir toda una reflexión sobre lo que se ha llamado la ciudad ideal, ¿no? Una reflexión urbana en lo que es, digamos, la estructura de la ciudad, cómo debe de ser, igual que, digamos, las utopías introducen la idea de la sociedad perfecta a través, la mayor parte de las veces, de idear una ciudad con esa sociedad perfecta, los arquitectos de esta época, pues, van a pensar cómo debe de ser la forma urbana perfecta para poder, digamos, instalar esa sociedad perfecta, ¿no? La Esforcinda de Filarete, ¿no? Esforcinda es una ciudad ideal, una ciudad que no existe, pero que Filarete, que es quien la imagina, va a dibujar el plano de esta ciudad. Siempre va a ser una ciudad de plano geométrico, perfectamente pensada, en este caso con planta circular, siempre van a tender, digamos, se ha llamado muchas veces las plantas en forma de estrella, ¿no? Siempre van a tener una tendencia al círculo, ¿no?, a un espacio cerrado. La forma circular, pensemos que en esta época es para los matemáticos la forma geométrica perfecta, por lo tanto, es la forma ideal para que se instalen esas formas de buen gobierno de esas sociedades perfectas, ¿no? Pero estas utopías, ¿qué reflejo tienen en el mundo real, en las ciudades reales? La ciudad tiene un problema que siempre la acompaña, y es que la estructura urbana es una estructura estable, ¿no?, porque ya hemos pensado que esta es la forma más perfecta de planificar la ciudad, podemos arrasar una ciudad existente y volverla a construir, sin más, ¿no? Entonces, lo que se van a ir es dando pequeños pasos para transformar esa ciudad, ¿no? Los primeros pasos, podríamos decir, de transformación profunda se van a producir en la Florencia del 480, ¿no? Van a venir de la mano o de Alberti o de Brunelleschi, ¿no? La propia cúpula de Santa María de las Flores que construye Brunelleschi se convierte en un hito ciudadano. No es estrictamente, digamos, transformar la ciudad, pero sí transformarla visualmente, no, digamos, en su trama urbana, pero sí transformarla visualmente con una nueva forma arquitectónica que le concede, digamos, ese valor y esa filiación con lo que es el clasicismo. No, pero Brunelleschi hará también otras intervenciones en Florencia, por ejemplo, ordenar la Plaza Anunciata a partir de la galería del Hospital de los Inocentes y ahí él ya planifica una plaza con forma rectangular, es decir, con una forma geométrica perfecta. Y esta va a ser una de las fórmulas que más se va a adoptar. La intervención en espacios de la ciudad concretos, normalmente las plazas, ordenándolas y en la intervención de edificios concretos. Entonces, los palacios que se vayan a construir van a tener esas formas ya perfectamente ordenadas y plazificadas y en muchos casos van a tener esas plazas acompañándolas que ya no van a ser como las plazas bajo medievales, sino que van a tener una forma geométrica perfecta. Esther Alegre, profesora de Historia del Arte en la UNED, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana en Sin Distancias para hablarnos de esa transformación que sufrieron las ciudades en el tránsito desde la Edad Media hasta el Renacimiento. Muchísimas gracias. A vosotros, ha sido un placer. A vosotros, ha sido un placer.